Recuerda que si tienes un tema favorito O te gustaría que hagamos un tutorial Déjalo aquí abajo en los comentarios Forever Happy Hola, ¿cómo estás? Soy Miguel Reyes, el encargado de ayudarte Mostrándote cómo tocar tus temas favoritos Y ahora con el ukelele Vamos a hacer este tema que se llama Forever Happy Y para hacer este tema vamos a necesitar Cuatro acordes Vamos a utilizar un Si menor La cejilla aquí en el 2 1, 2 Tenemos un Fa sostenido menor Vamos a hacer un La Y tenemos un Sol En la parte rítmica solamente vamos a tocar los cambios de los acordes Tres, tres, cuatro Un poquito más lento Tres, cuatro Tres, cuatro Y ahora para practicar el tema vamos a tocarlo lento pero con la música de fondo Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro En tu vida puedo ser la jugula Atreverte a un paseo conmigo Acerrada en un macerrador Y hay como no ser el mundo Te incluí de gratis No eres mía, pero no quieras Que me digas papi Tomé el de todo Pa' que te llevas forever happy La curiosidad es medio barrio Pero tú me dices que tú sabes Más de la cuenta Yo sé que a mí te la glauja Y yo te la coba Yo la tengo pa' tu cama Lo que dicen en la calle Los amores Si mi cuerpo me quede Te devore Te voy a hacer lo que Nadie te ha dicho Porque siempre Te voy a dar Tu sonido Te tiro de ti Como adultos Que me dicen lo que quieres de mí Tu madrador No quiero hacerte feliz Te falta y diga No vayas Cuando yo te elegí Que no tienes tu felicidad Nunca lo olvides Atreverte a pedirme Estar dormido No vayas No vayas No vayas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!